explicando cómo sacar las mejores armas y personalizarlas a vuestro gusto y digo esto porque desde mi experiencia las armas que no tienen heredable son mejores porque si queréis sacar un doble a y poner efectos buenos posee no puede tener la ley cuando digo esto por aquí que sepáis forjando si tenéis los textos buscáis el arma que queráis sea kusirigama katana lo que queráis no vale vosotros forjáis aquí vale le metéis los 10 fragmentos y si tenéis los materiales buenos van a salir muy buenas no sobre todo copia de seguridad y va a ir machacando no vais forjando forjando luego si no va a salir lo que buscáis restaurar es pero aquí que busco yo yo saco armas inheredables porque y ahora lo voy a lo vais a entender porque el heredable porque busco un arma que salga por ejemplo con los porcentajes más altos y luego un efecto de aquellos especiales que no se pueden ni templar ni con un brazo lo puedes poner el juego si te lo dropea vale esas armas te puede dar un arma con sombra de solera por ejemplo a 25,9 por ciento que es lo más alto y con un doble a pero te lo da entonces si el juego eso lo tiene predestinado a crear ese tipo de algoritmos de armas no que las dropea la misma arma de la boda con un efecto mal todo más bajo no es el juego la genera y no tiene nada cuando os metéis en la verdad en cualquier piso lo puede hacer no tiene que perderse más altos ni más bajos lo hace saber como lo genera pero aquí forjando también se puede generar si tenéis paciencia lo buscáis no vaya a esperar que el juego la y si nunca dais un arma que os guste queréis usar y es que si tropeáis en la la torotachi no que te da doble a no pero si nos gusta la odachi a cambio yo si tienes la de esto el texto de la torotachi vale bueno lo tengo de todo ya tiene el doble a no pero que vayamos al medio yo os digo una cosa muy importante todas mis armas no tienen heredable cañón nada heredable arco nada heredable porque porque pueden mover tres estas son fijas pero en el caso del cañón que tú tienes aquí saco el fuego a 24% moviendo tres saco la agilidad o la familia lo que queréis poner en a plus cosa que en un grafita allí no lo podéis sacar ni esto a 24 y las katana igual atravesar defensa de cuerpo a cuerpo cada vez por ciento no lo sacáis en un brazo a 13,9 vale está igual igual esto qué pasa que si tenemos aquí esta no me la quiero cargar pues tú necesitas mover una dos y tres y luego pones el doble a por ejemplo pones el doble a este y luego esto ya no lo puedes mover y esta no la quiero mover entonces qué hago pues me queda esta para mover esta para mover y esta poder y hago concedir el 14% y la y la bonificación de familia a plus las dólares y luego ésta la pongo en un brazita vale eso es lo que hago si tuviera una heredable vale por ejemplo aquí hubiera puesto esta luego me quedarían solo dos mover sí que puedo mover sombra pero me cargo un efecto bueno y no me lo quiero cargar vale que para mí no enseño una de hable por ejemplo está mismo tiene hable ves imaginaros que lo de transferencia de alma de ésta es ese es la sombra una habilidad de esa o si fueran doble señal de la cruz no la queréis joder no es todo lo del juego o forjando como yo lo hago vale vale entonces y aquí tienes una heredable vale moveríais la de arriba dos y tres vale ahí sacarías el doble a que os saliera aquí vale entonces mirad las que quedarían os quedarían solo dos porque ésta no la puedo no la puedo quitar y aquí supuestamente hubiera salido el doble a y esta fastidia porque nos queda tres para mover una vez habéis sacado entonces que es sacar un buen efecto el doble a y te quedan tres para mover vuelves a mover y sacas otro bueno y así si tiene heredable no deja mover al contrario que si la armadura no interesa en heredable porque porque le demos ataque a la armadura sí pero las armas os digo que todas mis armas vale no tienen heredable todo a mí con efecto está porque está de las danas y este arco y esto no lo puede forjar pero ver el arcobús también nada de darle porque yo entonces yo pongo este 30 cosa que no lo podéis poner en un grafita no lo puedes poner en otro lado y saco este equipo por ciento moviendo dos saco el el a plus porque por tener muchas para mover a la vez porque eso sólo sale moviendo tres vale y esto tenerlo presente que que no esperéis que el juego de un arma buena o la dropee no no la podéis hacer vosotros y mejores entonces ahora vamos a forjar y vamos a la katana que me quiero hacer que es esta vale es aquí los porcentajes 5 veis que el viento cambio allí aleatorio esto lo podéis meter a 51,9 que sale más alto esto también vale aquí sale de esto entonces claro si vosotros ves esta arma no tiene nada heredable esta la he forjado me ha costado tres días tres tardes forjarla vale entonces vayamos que no quiero hacer el vídeo muy largo entonces nos vamos aquí aleatorio ponemos fragmentos que hago yo aquí aquí hay una secuencia un algoritmo por ejemplo en si buscáis el doble a de cambio al ataque sea del arma que uséis en alguna secuencia de estos 1 2 y 3 y 4 está en una forma más rápida de gastar menos oro yo porque tengo casi el billón de oro pero me acuerdo que cuando tenía poco oro iba yo canino de oro pues se encontrar que hacía la copia de su vida como tengo yo ahora aquí y por ejemplo marcáis aquí una y tres si aquí no no saliera o tardará mucho y gastaría mucho oro pues hacéis otra cosa marcáis en medio abajo y arriba y entonces a la siguiente vez si vectario no sale probáis arriba abajo y en medio vale habéis hecho abajo arriba por ejemplo mira le explico ahora hago en medio arriba si esto tenéis memoria o la punta en un papel y arriba a la siguiente barrio a la siguiente vez que restaure no me saliera vale y ahora pues aporrear triángulo vale seguido ves que ya va saliendo la plus es que es la única forma sabe mira daño en ataque postura media 21% cosa que allí pues te saldrá a 20,9 sabe y sale un poco más alto todo y los doblea una vez estéis en esta aquí no de explique y seguir porque si no se reinicia y entonces no sale o sale a atravesar defensa a 14% cosa que ven allí en un bravita no sale el fuego a 51% que hago yo pues hago conseguir a veces dos buenas pero primero sacó el doblea y luego necesito otras otras tres para movernos pero a ver si me sale y ahora lo vais a entender a partir de los 30 o 40 millones esto no empieza a salir y ahora lo voy a hacer Ya tenemos uno ahí. Resistencia, creo que lo vamos bien. A ver si sale el corazón. Si veis que se repite, el tema pasado. De esa circunstancia no está. Probáis otra, como os he dicho. ¿Ves? Destrefa. Vamos a ir un poco más. Ahí no. Ya le he despliqueado. Vale, esto no puede pasar. ¿Ves? Ahora lo entenderéis. ¿Ves? A mí me ha quedado esto. Es que no es lo que busco. ¿Vale? Pero bueno, luego probaré otra secuencia. ¿Ves? Ahora lo entendéis. Ahora, marcas aquí y marcas aquí. Pero es que esa no es la que quiero yo, ¿eh? Ahí que he hecho algo mal. Pero ves, sombra no me la quiero cargar ni de esto. Entonces, ¡Eh! Qué importante no tener heredable. ¿Ves? Y ahora, espera, es que cambia de... ¿Ves? Aquí. ¿Ves? Por eso, si ahora tuviera un heredable, no muevo tres. ¿Ves? ¿Ves? Ya tienes una plus de... Por ejemplo, este sería, pues le puedes buscar el de familia. Alversar la haces coincidir, ¿no? Pero bueno, ves, ya tienes la de familia, ¿no? Y atravesar defensa 14%, ¿no? Lo ves, ¿no? ¿Ves? Entonces, este es el rollo. Este es el rollo. Esto no, ahora está mal, porque lo demás. ¿Y ahora aquí qué haría? Iría aquí. Y ahora sí que esto, busco lo que yo quiero. La habilidad con un bracita, esta última. Pero esto es así, que lo sepan. ¡Gracias!